...de las 10 de la mañana en la República Argentina y aquí en el Pase lo que Pase, sin Ernesto que está de vacaciones, pero yo me estoy dando el gusto de hacer algunas entrevistas y convocar a algunos periodistas que respeto, que admiro, y este es el caso de Néstor Espósito, se ha dedicado fundamentalmente a los temas que tienen que ver con lo judicial, que es meterse con la política en Argentina, ¿no? Están tan vinculados que es de una manera, una manera de hacer periodismo político también, ¿no? Néstor trabaja en Tiempo Argentino, hace un ratito le decía, contame, ¿dónde estás laburando? Y me tiraste como, bienvenido Néstor, me tiraste como 4 o 5 lugares, ¿no? Repasemos, Crónica, Tiempo Argentino, Radio Espléndide, el portal de A24 y algunos otros kioscos por ahí. O sea que es imposible en nuestra profesión vivir con un solo trabajo, entonces es necesario ir multiplicando. Che, yo me estoy dando un gusto muy grande, te hacía mucho que no nos veíamos. Es cierto. Te contaba fuera del aire, yo hago muchos sapiens de radio a la mañana, los escucho, hay mucha gente amiga, hay gente que quiero mucho en esta radio y en este programa, de modo tal que es un gustazo. Y gracias por la invitación. Bueno, para mí también, ¿no? Porque además, digo, bueno, aprovecho para repasar algunos temas que vos estás trabajando a nivel judicial, en general siempre con buena información, sos de los periodistas que yo sigo por eso, ¿no? Información propia, tenés lectura propia de la realidad, así que creo que va a ser interesante que la gente que nos sigue te escuche. Tema, denuncia contra Alberto Fernández. A ver, un hecho inédito, creo que, no sé si debe haber pasado lo mismo que a todos los periodistas, ¿no? La sorpresa primero, por lo inédito, ¿no? Si bien uno recuerda esos incidentes que había tenido, por ejemplo, Carlos Menem, ¿no? Con Zulema Yoma, que ahora tendrían una lectura completamente diferente, ¿no? Esa expulsión de olivos tan violenta, pero no había un antecedente de una denuncia tan grave como la de violencia ejecutada por un presidente, en olivos además, según lo que plantea la denuncia. Me gustaría, primero, si querés, que nos cuente cómo está la situación a hoy, ¿no? La etapa de contragolpe de Alberto Fernández empezó hace algunos días. La propuesta de una primera testigo y lo que hicieron durante toda la primera etapa de la causa en la defensa de Alberto Fernández fue ir preparando testimonios para aportar a la causa, para refutar la acusación de Fabiola Yáñez. Él dice que es falsa. Él sigue diciendo que es falsa la denuncia directamente, no acepta nada, que no hubo ninguna agresión. Lo que acepta es que había una relación conflictiva, que era una pareja tóxica, por llamarlo de alguna manera, pero rechaza violentamente, valga el término en este contexto, la existencia de golpes. Y hay una serie de episodios de la diaria, de la doméstica, de la interna, de la pareja, que son muy desagradables para llevarlos a un estrado judicial. Son cosas que se resuelven en la intimidad de una pareja, en todo caso, con un punto final que es una separación, que de hecho ya se produjo. La causa judicial está en esa etapa. Los abogados de Fabiola Yáñez, Mariana Gallego, su marido Mauricio de Alessandro, que no está presentado en la causa, pero que interviene ahí, están seguros de que Ercolini, más tarde o más temprano, va a llamar a indagatoria. Ercolini, el juez Julián Ercolini, va a llamar a indagatoria a Alberto Fernández, que lo va a procesar, que no le va a dictar la prisión preventiva, y que la causa, en términos de un año, un año y pico, se estará yendo a juicio oral. La defensa de Alberto Fernández sostiene que los testimonios que ya pidió, más otros que va a agregar en los próximos días, que ya están todos documentados en una escribanía, esos testigos fueron, pasaron por una escribanía. Fueron varios testigos, yo he escuchado que era un testigo que había estado cuidando al hijo de ambos, ¿no? Son varios. Ah, son varios testigos. ¿Y qué apuntan? ¿A decir qué? A contar cómo era la relación de la pareja, y a contar cómo era lo que según Alberto Fernández es la verdad de lo que ocurría en el interior. Ahora, más allá de todos estos testimonios, vos ya tenés la certeza de que Ercolini lo termina procesando. Yo no puedo dar certezas de algo que no pasó, porque sería una bola de cristal que no tengo. Pero está toda la impresión de que Ercolini va a terminar quedándose con la causa, que es lo que está... ¿Está bien eso? ¿Está bien que Ercolini se quede con la causa? Porque pasa algo muy curioso, ¿no? Claro, es la mancha venenosa Alberto Fernández, no sólo por la denuncia de violencia de género, de violencia doméstica, violencia de género, que ya de por sí es tremendamente grave y repudiable, sino también por los videos, los videos con Tamara. Creo que eso generó también una suerte de repudio muy generalizado, o sea, indigna. Yo creo que al ciudadano común indigna, en el medio del bolonqui que era la argentina, aparece eso, ¿no? Un presidente haciendo cualquier cosa, en lugar de estar concentrado en mejorar la calidad de vida de la gente, era un momento muy difícil. Creo que la complementación de las dos cosas es terminal para Alberto políticamente, lo que pasa es que hay que ver ahora si también tiene una condena. Ahora, a mí me hace un montón de ruido que sea Ercolini el que esté juzgando esta causa. Es decir, primero, la duda de por qué, por qué la mantiene, ¿no? Si esto no tiene que ir, como dice la defensa de Alberto, a un juez. Yo creo que a todos nos dejaría más tranquilos que lo haga otro juez. Pero bueno, ¿por qué logra quedarse con la causa? Lo que sostiene el fiscal es Ramiro González. Un buen fiscal, lo que sostiene él es que es muy prematuro mandar la causa a San Isidro. Ahí la discusión es, los hechos ocurrieron en la quinta presidencial de Olivos. Olivos pertenece a la jurisdicción de San Isidro. Tiene que investigar a un juez de San Isidro. Todavía está en discusión si es un juez federal o si es un juez ordinario. Claro, ahí también hay otra discusión. Pero pensado desde este punto de vista. ¿Hubo algún otro episodio resonante que hubiera ocurrido en Olivos? Sí, claro. El cumpleaños de Fabiola. Cumpleaños de Fabiola ingresó originalmente una denuncia en Comodoro Pi en el juzgado de Sebastián Casanero. Casanero hizo esta lectura, pasó en Olivos, le corresponde a San Isidro, la mandó para San Isidro y el fiscal no apeló. ¿Quién era el fiscal de esa causa? Ramiro González. El mismo que ahora está diciendo no, esta causa por lo que pasó en Olivos tiene que tramitar en Comodoro Pi. Hay como una contradicción ahí. La otra cuestión que hablábamos es si es federal o no es federal. ¿Hubo otro caso en el que se discutió algo parecido? Sí. La muerte de Alberto Nisman. La causa tramitaba ante la jueza Fabiana Palmagini, que es una jueza de instrucción, de fuero ordinario, y cuando ella detecta la posibilidad de que se le hubiera o borrado el teléfono o se le hubieran metido en la cuenta de e-mails de Alberto Nisman, ella dice, esto es un delito informático, puede ser un delito federal, y la manda a la justicia federal. La Corte Suprema le confirma que es un delito federal. En este caso en particular, lo que hacen es al revés. Va del federal a la justicia de instrucción la denuncia que hace Alberto Fernández. Alberto Fernández denuncia que se le metieron en su teléfono. Hace el camino inverso. ¿Por qué pasa eso? El fiscal es el mismo. Eduardo Tallano es el mismo fiscal de la causa Nisman que de la causa de la instrucción en la nube de Alberto Fernández. Hacen contradicciones, incurren en contradicciones inexplicables. Sí, yo agregaba, no sé qué opinión tenés vos, que da toda la sensación de que mantienen Alberto Fernández con Ercolini una antigua enemistad. Y uno podría decir, ¿qué dice Ercolini? No, el que me putea a mí es Alberto Fernández, yo no tengo ninguna enemistad. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Que es evidente que hay una tirantesca cuanto menos una tensión entre ambos que deviene del lago escondido. ¿Y vos podés decir que eso alcanzaría para que se tenga que excusar o no? Hay toneladas de fallos que dicen que alcanza con la mera sospecha de parte de una de las partes de que el juez podría no ser imparcial, fundamentada en hechos de la realidad, que ameritan que sea apartado el juez para garantizar la transparencia del proceso. Creo que este es uno de esos casos, claramente. Alberto Fernández había hecho dos cadenas nacionales en todo su mandato cuando fue lo del lago escondido, hizo la tercera para dedicarse exclusivamente a ese tema. Impulsó que el Ministro de Justicia promoviera una acción judicial, él mismo nombró a las personas que habían viajado, recordamos, jueces, pero también fiscales, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, exespías, bueno, él mismo promovió. Y miembros del Grupo Clarín, ¿no? Y miembros del Grupo Clarín, que eran los anfitriones, los presuntos de los anfitriones. Sin embargo, no se va a excusar y paralelamente, ¿esto lo tiene que resolver quién? ¿O ya está resuelto? Esto lo tiene que resolver la Cámara Federal, porque Alberto Fernández apeló ese rechazo del apartamento. Como son cuestiones de quién, qué juez se queda o qué juez se va, se resuelve en tribunales unipersonal. El juez que tiene que resolver es el camarista Eduardo Fara. Tiene una conducta errática. Esa sala en particular, creo que para mí está ahí el mejor juez de la Cámara Federal, que es Roberto Boico, un tipo que da gusto leer sus fallos. Da gusto leer sus fallos. Son muy largos porque explica mucho, pero es muy didáctico. Martín Irurson, bueno, Martín Irurson es un tipo alineado al sector más conservador del Poder Judicial. Es de la teoría Irurson, quiso detener a un montón de funcionarios, exfuncionarios del kirchnerismo, alegando que tenían todavía influencia, ¿no? Pero Irurson no era solo Irurson. Irurson tenía, de alguna manera, el aval del entonces presidente de la Corte Suprema, que era Ricardo Lorenz. Sí, por eso es interesante cuando dicen que hay un aval de Cristina Kirchner a la candidatura del hijo, y a mí me hace un poquito de ruido porque el hijo es Lorenzetti, ¿no? Es inexplicable. ¿No? O sea que es difícil pensar que hay una cosa... Bueno, no sé, no sé, porque las negociaciones políticas con la justicia son muy impactantes. Mirá, voy a aprovechar que estás vos. Yo hincho las pelotas con el lago escondido mucho, mucho. Le doy mucha significación. Creo que permite entender muchas cosas. No solo por lo que pasó, o sea que un grupo de jueces vayan invitados por un grupo empresario, de alguna manera muestra esta aliazón que hay entre el Poder Económico y los jueces, sino también por lo rápido que se articuló la denuncia judicial, ¿no? Lo rápido que desarmaron la denuncia que también habla de esa suerte de impunidad que gozan algunos jueces que pueden laburar bien, laburar mal, están más cerca, más lejos de intereses espurios y nunca tener ninguna consecuencia, ni en el Consejo de la Magistratura ni en la Justicia. Bueno, perdóname, la causa judicial está cerrada y con fuerza de cosas juzgadas. Están todos sobreseídos para el Poder Judicial. No hubo delito. No hubo delito y esto no se discute más. Judicialmente no se discute más. Se terminó. Es impresionante la velocidad con que lo hicieron también, ¿no? Pero digo, yo no sé si vos lees lo mismo, que tiene, creo que sí, que tiene una importancia en cuanto a entender qué está pasando con la justicia argentina, ¿no? La lectura de lo que está pasando con la justicia argentina no es muy diferente de lo que está pasando con la disgregación social que permite que Javier Miray sea presidente. Digo, hay, hubo en la sociedad un hartazgo de un montón de circunstancias que posibilitaron que Miray, que por la vía normal no podía ser nunca presidente, hoy sea presidente. Ese proceso todavía no terminó de pasar en el Poder Judicial. Y en gran medida no pasa porque el Poder Judicial es endogámico, se protege a sí mismo y cuando vos estás pensando, che, esto que hace el Poder Judicial a favor de quién lo hace, lo primero que tenés que saber es que el Poder Judicial siempre se beneficia a sí mismo antes que cualquier otra cosa. El primer interés que tiene es beneficiarse a sí mismo, protegerse, beneficiarse, blindarse, enriquecerse, pero es endogámico. Ese proceso de hastío que llevó a que apareciera un outsider siendo presidente de la nación en el Poder Judicial todavía no terminó de estallar. Ahora, está bien que uno, a mí me pasa que ahora que estoy moviéndome presentando la novela en distintos lugares, a veces me aparece algún juez y me dice, che, aflojá, porque vos generalizás, yo laburo todos los días, laburo bien, porque uno dice Poder Judicial y mete a todos en el mismo paquete. Quizás está mal, habría que focalizarse centralmente en los jueces federales me parece, ¿no? Está bien, pero cuando Central pierde y el 4 juega bien, a vos lo que te queda es que Central perdió. Exacto, es verdad. En el Poder Judicial pasa lo mismo. Claro. El problema es que esos que juegan bien, que esos que son honestos, probos, que se calientan por el laburo, que se creen, que son muchísimos, esos no pegan en grito. Exacto, eso está bien. Ahí tienen una responsabilidad, ¿no? Claro, porque digo yo, pasó algo escondido, y no escuché muchos jueces diciendo, che, no está bien que un juez reciba dádivas, reciba prebendas de un grupo económico, ¿no? No lo dijo la Corte, no lo dijo el Presidente de la Corte. A propósito de Corte, así cambiamos de tema porque pensamos los locos lagos escondidos. ¿Qué estás viendo en la Corte? Bueno, aparece una interna, ahora el gobierno postula al hijo y a García Mancilla. ¿Qué estás viendo de eso, Néstor? Bueno, una obscenidad pocas veces vista antes, que el Ministro de Justicia reconozca que uno de los candidatos es propuesto por el sector minoritario de la Corte que representa Ricardo Lorenzetti, y que el otro candidato reconozca en el Senado que le ofreció el cargo un secretario, Sebastián Amerio, que era secretario de la Corte cuando Lorenzetti era presidente de la Corte, y además se le ofreció Santiago Caputo, que ni siquiera es funcionario, habla de una obscenidad importante, te están mostrando la rosca. Lo que hay en el Poder Judicial, en la cabeza del Poder Judicial es una disputa de poder, claramente, y esa disputa de poder no es solo la presidencia de la Corte, la presidencia de la Corte a la cual Lorenzetti quiere regresar, tiene un montón de aditamentos que es lo que le convierten, le dan el manejo de poder y el manejo también de la negociación. Lorenzetti era un presidente político. Rosati también lo es, pero la disimula, juega más de callado, pero todo el tiempo está incidiendo en política. Yo suelo decir algo con bastante dolor, a mí me defraudo Rosati, siento casi en lo personal, porque yo lo conozco hace mucho tiempo, y claro, parecía como un juez más vinculado a lo jurídico y no tanto a lo político, y lo vi en los últimos años entrar en la batalla política con un entusiasmo que me sorprendió. Llegó a la Corte con el objetivo de construir poder y vaya que lo construyó. Hoy Rosati le criticaba mucho a Lorenzetti su personalismo, o sea, que la Corte tenía un presidente que jugaba para sí mismo, que jugaba muy personalmente como un sistema presidencialista a nivel nación, y que él venía a proponer una cosa más colegiada. Cuando consiguió esa mayoría suficiente, la cual él forma parte, él, Carlos Rosenthal y Juan Carlos Maqueda, que está de salida, también se convirtió en un presidente personalista de la Corte Suprema. Y si bien es cierto que hoy hacen falta tres firmas para cualquier cosa, esas tres firmas están consolidadas y hacen que el liderazgo de Rosati sea el que le da la impronta a la Corte Suprema. Se están peleando por poder. Así de simple. ¿Crees que finalmente el hijo que ha sido tan cuestionado, García Mancilla parece que tiene más problemas que el hijo todavía, en su candidatura por el perfil. ¿Llegan a la Corte? Primero vamos con opinión. Esto es opinión más que información, creo que no es una buena noticia que a García Mancilla no lo conozco como juez, no creo que sea una buena noticia que a Ariel Lijo sea juez de la Corte. Esto es opinión. En cuanto a la información, yo tenía casi consolidado que el hijo iba a ser juez de la Corte, que García Mancilla era la moneda de cambio y que a ese lugar iba a ir una mujer. Parece que ahora no es tan así. Hay algunos movimientos que desde el propio Poder Judicial empiezan a decir y si el hijo al final no llega en medio de todo eso está la rosca de la ampliación de la cantidad de jueces de la Corte. Que permitiría a lo mejor negociar. Está bien, te doy el hijo pero me das a mí tal, ¿no? Una cosa así. Ahí también hay una cosa que es bochornosa. Son los propios senadores de Unión por la Patria diciendo, bueno, acá hay una negociación abierta, vengan a conversar con nosotros. Claro, no me pongan dos nombres sin conversar. Claro, pero están abriendo la rosca. Sí, a mí no me hace tanto ruido la rosca si los que están en discusión son juristas. Me refiero que vos te puede gustar más o menos jurista, me refiero a gente con la espalda de trayectoria y de honestidad para ocupar ese lugar. Es muy importante ser miembro de la corte. Después te puede gustar su mirada política o no, pero la verdad que vos deberías elegir a los mejores entre los jueces, ¿no? Sí, y si no son todos los mejores porque eso es opinable por lo menos que cuando están todos juntos funcionen coherentemente. La Argentina tuvo, desde el regreso de la democracia, una corte de lujo que fue la corte de los siete, aquella que estaban Fay, Petraki, Carmen Argibay, el modelo de juez argentino, Elena Jaitón de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Raúl Zaffaroni. Esa corte se mataban. Sí, era durísimo, sí. Pero los fallos eran ejemplares y no tenía esa contaminación de rosca política que existe ahora. Carmen Argibay votaba en contra de sus propias convicciones porque el derecho le decía que tenía que hacer eso. En causas de esa humanidad ella llegó a votar cosas que favorecían a la propia gente que la había tenido secuestrada a ella durante la dictadura. Tenían esa capacidad y esa autoridad moral que hoy me parece que se perdió. Y es una pena, ¿no? Porque además la construcción de esa corte independiente venía de la corte de los 90, ¿no? Si esto termina en una corte más parecida a los 90 que a la corte esta de los 7 y bueno, la verdad que es una regresión importante. Estuviste trabajando varios temas más en estos últimos días yo que te sigo hubo hay una vida también muy politizada sobre el juicio que se lleva adelante por el atentado contra Cristina Kirchner, ¿no? De hecho la propia ex vicepresidenta insiste con la idea de que no se está juzgando a todos los que se tendrían que juzgar. ¿Qué estás viendo de ese proceso, Néstor? Para lo que sostiene Cristina Kirchner hay una mala noticia que es que en este juicio no se va a juzgar nada de lo que ella sostiene y yo coincido que no se ha investigado. En este juicio vas a encontrar que estos tres imputados Don Zavac Montiel, Brenda Oliarte y el jefe de los copitos... Que está bien, por cierto, que sean castigados por lo que hicieron. Claro, pero si llegaron a esta etapa ellos tres y solo ellos tres van a salir culpables y inocentes de este juicio. Si alguien tiene la expectativa de que puede pasar algo más hay que desterrarlo. No va a ocurrir. Podría pasar eventualmente que el tribunal dictara una opinión diciendo che, se olvidaron de investigar esto o que hiciera la gran Maíques, Carlos Maíques, que cuando lo convocaron a pronunciarse sobre la condena a Galeano, Mullen y Barbacha por la causa AMIA, terminó escribiendo que Irán era el responsable. Esto es como yo te pregunte qué hora es y vos me digas jamón y queso. No te pregunte eso. Te estoy preguntando qué responsabilidad tiene. En este caso pasa lo mismo. En este juicio va a salir eso. Todo lo demás está todo en la primera instancia. La primera instancia es la jueza María Eugenia Capuchetti y ella dijo ya que no hubo nada más. Cuesta creer que no hubo nada más. Sobre todo cuando vos pones en una línea de tiempo todas las actividades que llevaron a generar el clima de odio que propició el ataque primero verbal y después con un arma a 10 centímetros de la cabeza de Cristina Kirchner hay como una creación de una penícula que termina con ese disparo final. Por lo menos tiene que ser investigada después hay que ver si eso tiene algún asidero o no pero por lo menos nos debería dejar a todos más tranquilos que sea investigado. Pero además hay una intención de que sea solo un loquito suelto. Tanta es la intención que el propio Zabac Montiel cuando declaró en el juicio oral se tiró sobre la granada dijo fui yo solo yo y nadie más que yo y saquen del medio y empezó a nombrar a Milman a Revolución Federal a Carrol a Bullrich a todo el mundo dijo fui yo nada más vengan y condenenme al resto déjenlo tranquilo. Esa autoincriminación en una instancia en la que vos sabés que te podés comer 20 años de cárcel tranquilamente es rara también. Entonces toda la secuencia da por lo menos para investigar para quedarte con la certeza porque si no 50 años después 60 años después estamos preguntándonos quién mató a Kennedy probablemente sea lo mismo. Bueno, sí, claramente como suele pasar en muchos de los casos en Argentina yo suelo decir que lamentablemente por ejemplo en el caso de los atentados graves que tuvo la Argentina que todos los países o los países muchos países han tenido no todos pero muchos han tenido atentados lo que pasa que en general en los otros países se sabe después quién es son castigados los responsables en Argentina nunca pasa eso es como que se impone la impunidad valga la redundancia los dos atentados en Argentina son la muestra más clara de la impunidad y hay que entender que uno de ellos el atentado contra la embajada tramitó siempre ante la Corte Suprema si la máxima instancia del Poder Judicial fue la que se encargó personalmente en sus distintas formaciones de ese expediente nunca hubo un movimiento que le diera satisfacción mínima a las víctimas después de tantos años de estar monitoreando el Poder Judicial ¿crece en la justicia? no no creo en algunos jueces con los cuales me iría de vacaciones un mes entero sabiendo lo que eso significa creo hay gente muy honesta muy capaz muy laburadora y a mí hay una cosa que me impresiona mucho que hay jueces sobre todo fiscales que se la creen que creen que ellos están puestos ahí para dar un servicio a la gente para mejorarle la vida a la gente y que lo hacen con mucha pasión pero son si bien son mayoritariamente los más colectivamente terminan siendo los menos porque lo que se impone es lo otro este la prebenda el amiguismo el favorecimiento la doble vara y el resolver de acuerdo a la cara del que tenés enfrente en el estrado y eso no es justicia Néstor Espósito acá en esta charla del pase muchísimas gracias seguimos leyendo con muchísima atención y seguramente te vamos a volver a convocar como no ha sido un gusto grande un placer Néstor Espósito ya viene la inmensa minoría